Muy buenos días, qué bueno empezar este saludando de hoy, así súper contentos. Aquí estoy, rodeada de gente que aprecio muchísimo y que sobre todo tiene un testimonio de vida muy especial. Y qué mejor que ellos para estrenar este segmento. Nosotros estamos tirando paquetitos, como dice el cuento en Saludando, y hoy estrenamos este segmento que se llama Historiando, donde conoceremos la historia de salud de muchas personas. Para que también entendamos que no nosotros solos estamos padeciendo de un malestar físico, emocional o mental, y así poder identificarnos y buscar ayuda juntos. Ellos son Jochi Paulino y Mariel Toledo, quienes también son pareja y son pacientes con esclerosis múltiple. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Dalma. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir contigo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por siempre aceptar con esa voluntad, con ese buen ser, y con sobre todo, señores, con esa actitud con la que ustedes enfrentan la vida a pesar de cualquier condición que puedan estar manifestando. Papá Dios, yo no sé, yo no sé más nada. Papá Dios. No sé de qué manera decirte cómo empezar a contar esto, pero, o sea, la actitud, tan buen medicamento como los químicos. La actitud nos ayuda a nosotros a enfrentar el día a día, porque mucha gente no sabe. Nosotros somos pacientes de esclerosis múltiple. Sí, y me gustaría que tú explicaras un poquito qué es esclerosis múltiple desde esa vista del paciente. Voy allá. Para decirte primero, para que tú entiendas la magnitud de lo que yo te quiero decir. Mariel y yo somos pareja, somos esposos. Tenemos ya dos años casados, cinco años de relación, y éramos amigos antes, mucho antes de él. Pero te cuento, o sea, para nosotros, la vida con esclerosis, todos los días, es una batalla que debemos librar. ¿Por qué te digo una batalla? Primero, una batalla interna. La esclerosis es una condición desmielinizante que hace que tu sistema inmune te ataque a ti. Consuma, hace que se desgaste la mielina que mantiene unidas tus neuronas. Y tú vas perdiendo capacidades. Por eso le dicen a la esclerosis la enfermedad de las mil caras. Porque puede tener mil pacientes, uno al lado del otro, y no van a repetir condiciones. Todas las condiciones que tú vas a tener van a depender de dónde te ataque la esclerosis en el cerebro. Por ejemplo, nosotros tenemos combo. Suena gracioso, pero por ejemplo, yo no tengo equilibrio y he perdido fuerza en el lado izquierdo de mi cuerpo. Y fatiga crónica. Mi esposa, por ejemplo, coincidimos en fatiga crónica. En desequilibrio. En desequilibrio también, pero ella tiene problemas con su lado derecho. Exacto. Nosotros nos completamos. Exacto. Pero, o sea, nosotros tenemos una característica única como pareja, que somos pacientes cuidadores. O sea, yo soy paciente de la condición, pero yo cuido a mi esposa que tiene la condición. Mi esposa tiene la condición, pero es paciente y es cuidadora de mí. Claro. Entonces, wow. Mariel, cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo se maneja esa doble función a la vez y como mujer, a la hora que te diagnostican con esclerosis múltiple. Yo me quería morir. Cuando después que yo llegué de la cita con el primer neurólogo que me vio, y lo primero que me dijo, no busquen Google, lo primero que yo hice fue que busquen Google, obvio. Dominicano. Dominicano, al fin. Entonces, entonces, yo vi todo esto y yo digo, Dios mío, pero todo se acabó, todo se terminó. ¿Y qué es esto, padre? Y a los dos meses yo me iba para Barcelona a hacer la maestría. Es decir que esto te cambió. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas? ¿Qué sientes que te dicen, tengo, algo está pasando, tengo que buscar ayuda, esto no es normal? Muchos calambres en las piernas, en la mano derecha, yo se lo achacaba al gimnasio o al mouse de la computadora porque vivía dibujando plano y, qué sé yo, y como yo iba siempre al gimnasio, yo dije, ah, bueno, que le di muy duro. Siempre le encontraba una excusa, una razón al síntoma. Después, un día yo amanecí ciega del ojo izquierdo y ahí sí fue, luego de un fin de semana largo, en Samaná, y me picó una avispa, una abeja, y yo dije, oh, todo debe ser resultado adverso de la picadura. Pero me llevaron a, mi mamá me llevó al oftalmólogo y del oftalmólogo me mandaron a un neurólogo porque ya él sabía qué es lo que es. Y fue en mi mamá. Y ahí comenzaron los cambios, tristeza, confusión, mucha frustración, y mucha, mucho, qué sé yo, desequilibrio mental, mis energías, como que mis chispas se fueron bajando, apagando, estaba muy triste, estaba como que una mamá en el mundo. Y tú sabes cómo yo soy. No, me consta. O sea... Pero hubo que pasar, para tú seguir siendo como eres, hubo que pasar esa transición y ese punto de aceptación. Sí, así es. Pero gracias a Dios, todo fue cambiando, como dice Camila. Todo cambió. Y nada, poco a poco fui conociendo personas con la condición. Entré a la Fundación Renacer, que es la fundación de esclerosis múltiple dominicana. Y allí comencé a conocer personas geniales, chulísimas, con mis mismos problemas. A uno le pasaba lo mismo, al otro no. Pero teníamos en común que teníamos un plan, pero se dio otro. Hasta que, ay mamá, un día en la UNFU se hizo una reunión y entra este galán de 6, 10, 6 pulgadas a la puerta. Yo hice así. Flechada. Ahí fue que ella entonces dijo, también ahora mi vida cambió de nuevo. Pero antes de que tú me entres a la historia romántica, déjame que Hochi, entonces desde su parte masculina, para yo comparar entonces si tienen síntomas a nivel de la enfermedad, si se relacionan algunos, tú como debutas, ¿cómo te das cuenta que algo no anda bien? Mira, yo era una persona, o soy una persona alta, pero yo tenía, o sea, con mi estatura yo pesaba 320 libras y eso no se veía. Yo lo que me veía era fuerte. Yo era una persona que yo sentía que yo podía empujar el mundo con una mano, que yo no necesitaba a nadie. Y yo, por mi propio ego, yo no iba al médico si yo me sentía mal. Eso era, eso fue un error grave mío, ¿no? O sea, como yo dije en estos días, cuando yo me decidí ya por miedo ya a ir al médico, porque pensaba que mi problema era otro, buscando el diagnóstico, yo tuve que visitar varios médicos, visitando ortopedas, yo visité, o sea, naturista de todo, nutriólogo, buscando solución a mi problema, porque yo debuté, que yo dejaba, la pierna izquierda dejé de sentirla. Yo no podía caminar. Entonces, un hombre tan grande que no podía caminar, eso era incómodo, y para mí que yo sentía que yo no necesitaba a nadie en el mundo. Bien, entonces, buscando mi diagnóstico, llegué a un neurólogo, un grande de aquí de Santiago, y él me diagnosticó. Él simplemente con verme conoció, me dijo, tú tienes esclerosis múltiple, vamos a hacerte los estudios para confirmar. Bien, cuando a uno le dieron ese estudio, perdón, ese diagnóstico, que me dijeron, mira, Jorge, sí, tú tienes esclerosis múltiple. En mi mente, yo lo único que pensé fue, wow, esclerosis, ese es un nombre feo para cualquier cosa. Entonces, múltiple, feo muchas veces. Entonces, yo dije, hasta aquí yo llegué. Gracias a mi doctor, él me dijo, mira, Jorge, tú puedes seguir viviendo, ya hay medicamentos para la condición, pero tu estilo de vida va a cambiar. No para mal, no para bien, va a ser diferente únicamente. Tú vas a hacer todo lo mismo que tú hacías, pero a otra velocidad, a otro tiempo. Tú vas a tener que aprender a conocer tu cuerpo, que a nosotros, como ser humano, no es difícil, no es difícil. Por eso te digo muchas veces que la actitud tiene mucho que ver. O sea, yo tenía que bajar mis revoluciones para yo poder hacer lo que yo antes hacía. Ese tipo de cosas. El asunto es que la condición vino, lo que yo pensé que era empeorar, ni siquiera lo empeoró, ni siquiera lo mejoró. Simplemente lo cambió a algo diferente. Y ahí tuve la oportunidad de conocer el mundo de otra forma, valorar las cosas de una manera diferente. Ahí está, ahí está en poder entonces comenzar a darle sentido a la vida. Hoy conocemos la historia de Mariel y Jochi. Vamos a seguir conversando desde la experiencia misma de estos pacientes con esclerosis múltiple después de esta pausa. Qué bueno saber que ustedes siguen ahí pegadito de su televisión viendo este testimonio de vida de estos dos personajes que nos acompañan en esta mañana, Jochi y Mariel. Y también digo personajes porque ellos son muy conocidos, porque tienen esa dicha y esa gracia que Dios les hace de poder compartir su testimonio. Yo sé que no todo el mundo está preparado para hablar desde el papel que ustedes han asumido conversar, desde exponer esos sentimientos y esas también, esas frustraciones como bien lo decías. Una vez ustedes diagnosticados, tienen esclerosis múltiple, el plan A de la vida que tenían, como ambos decían, se cambia. ¿Cuál es el reto para afrontar entonces esta nueva realidad? Bueno, para mí fue algo difícil porque al principio cuando yo regresé de Barcelona, porque mi plan era irme a vivir a Canadá, a poner en práctica mi maestría, que es la sostenibilidad. O sea, que... O sea, perdón. Ajá. Independientemente de que te dieron el diagnóstico, o sea, tú te fuiste a Barcelona con el diagnóstico. Yo me fui, claro, claro, dime. Mi doctor de ese entonces me dijo, no, 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 es ahora o nunca. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer al doctor William Acosta. Entonces, nada, yo vine con un plan magistral. Tú sabes que uno tiene muchísimas ideas y muchísimas cosas. Yo empecé a ir a varias oficinas, a llevar mi currículum, a hacer todo. Me veían. Y sí, está bien, te vamos a llamar. Meses pasan, meses pasan, meses pasan. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Me vieron cojear. Y a medida de que pasaba yo, Dios mío, ¿cómo yo me voy a enfrentar en este país tan cerrado de mente o sea, yo puedo seguir haciendo mi trabajo fácilmente, pero de otra manera? Ok, tal vez no puedo estar metiendo en una construcción, pero sí puedo estar en una oficina dirigiendo o diseñando o lo que sea, pero hay como un estigma del que un diagnosticado o una persona menos válida o una persona con un bastón no pueda hacer un trabajo. Y eso es mentira porque habemos muchos capacitadísimos para hacer las cosas. Y fue un poco frustrante para mí cuando muchas veces me llamaron, una vez en específico, que me dio durísimo esa respuesta que me dieron. Yo fui a mi entrevista, súper glam, tú sabes, porque antes muerta que sencilla, y con mi portafolio, con mi cabeza en alto para que no se caiga la corona. Mi amor. A los dos días me llamaron y me dicen, pero Mariel, ven acá, y es verdad que tú estás enferma. Y yo, ¿de qué? Pues tú sabes. No, que a mí me dijeron que tú tienes como un problemita, y yo, ¿qué problemita? O sea, eso es un problemita que, número uno, yo no lo tengo que estar divulgando, y tampoco me cohibe de hacer mi trabajo. Y yo estoy bien, yo me siento bien y apta para hacerlo. Ah, pero es que a mí me contaron. Parece que una persona que me conoce de la universidad, que también estaba aplicando, y nos encontramos en la sala de espera, no se sabrá, Dios perdóname que estoy jugando sin saber, pero le habrá dicho al recruiter, ¿cómo es que se llama? Al reclutamiento. Excuse me, tú sabes. Entonces, parece que ella le dijo, ay, pero es que ella sufre de algo raro ahí, y como que se queda coja, o que, porque nosotras fuimos para Barcelona juntas, y ella cada raro estaba como media mala. El caso es que me dijeron, lamentablemente no te vamos a poder contratar. Tienes un excelente perfil, todo súper bien, pero no te vamos a poder contratar. Mira, Dalma, a mí eso me dio duro, durísimo. Y ahí comenzó a, va a ser una muy redundante, pero comenzó a iniciar, perdón, una depresión. A raíz de esa depresión, yo no quería saber del mundo, yo no quería salir de mi casa, yo no quería ver a nadie, yo no quería nada, 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 no quería saber de nada, ni de mis dos mejores amigas, que siempre me querían sacar. Mariel, pero vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Y yo dije, ay, no, señora, déjenlo para después. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ok, perfecto. Y comencé a hacer tratada por mi amado psiquiatra, Vicente. Se me fue el apellido, ahí se me oye, me mata. Pero Vicente sabe que es él. Vicente sabe, mi santiclo. Vicente Vargas, le moniero. Y él me dijo, no, no te preocupes, Mariel, vamos a salir de esto, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta, tú verás que sí. Y él me ayudó bastante. Pero ya mi enfoque hacia lo que yo quería disminuyó. Ya mis sueños comenzaron a decaer. Ya mis sueños comenzaron a proyectarse de otra forma. Yo, Dios mío, pero qué voy a hacer, padre, qué voy a hacer si lo que yo quería es esto. Mi plan era este. Pero yo te puse un plan y te puso a Jochi en el camino. No, mi amor. Jochi, cuéntame, entonces, de tu estima rapidito y la parte laboral, cómo te afectó. Gracias a Dios, yo, la empresa donde yo laboro, a mí me costó al principio declarar mi condición. Porque, o sea, el miedo que yo tenía de que me rechazaran o que me dijeran luego lo que le pasó a Mariel. Bien. Pero, quien era mi doctor Cantizano, Luis Enrique Cantizano, que en paz descanse, me dijo, Jochi, no la ocultes, no ocultes tu condición, pero no la anuncias tampoco. Y, a través del tiempo, yo había desarrollado ya una media verdad que yo tengo una hernia en la columna y yo añadía todos los síntomas al caso de la hernia. Pero ya hubo un punto que ya yo no pude hacerlo más. Y, gracias le doy a Dios. La cosa resultó mejor de lo que yo pensaba. Me abrieron los brazos, comprendieron mi condición. Sí, al principio fue un poquito porque yo luchaba como que sí, pero no. Pero, gracias a Dios, se comprendió. Gracias a Dios. Entonces, aquí tenemos las dos versiones desde las que fue, desde las que se siente el estigma y mantenerlo. Y tus colaboradores, compañeros, te adoran también porque he escuchado todo el feedback. Entonces, señores, vamos a esta última parte de Saludando el día de hoy. Vamos a hacer la pausa súper breve para que ustedes se mantengan ahí. Cuando las cosas son buenas, el tiempo, uno siente que se va demasiado rápido, no me gusta. Entonces, en esta parte final, Jochi, la vida de pareja. ¿Cómo la viven ustedes desde esa parte de ser pacientes, pero también hablaban de sus propias situaciones emocionales, internas? Y tú decías, somos cuidadores y somos pacientes. A veces no quieren, ustedes no, ya no aguanto más. Mira, la vida de pareja. O sea, para mí es difícil. Yo me levanto a las seis de la mañana para llegar a mi trabajo temprano. Pero la esclerosis, a veces, muchas veces tú duermes y no descansas. Tú te despiertas con el mismo cansancio que te acostaste. Entonces, cuando tú tienes dos o tres días así, ya te llega el día y tú no te quieres levantar. Pero, tenemos que vivir una sociedad que es rápida, está en movimiento, tú no puedes detenerte. Tengo que parar y me acudir a mi trabajo para poder llevar a cumplir con todos los compromisos económicos. Bien. ahora, aparte de eso, están los quehaceres de la casa. Mariel se encarga de los que están en la casa porque ella trabaja desde la casa. Ella se encarga de eso. Bien. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos problemas con el caliente. Mariel está un poquito más débil que yo en cuanto a la esclerosis y yo trato de que para que ella no se acerque al caliente de la estufa, yo cocino. Yo no cocino los días de semana porque, gracias a Dios, el ciclo social que tengo me puso a mi mamá bien cerca de mi casa. Esa red de apoyo tan importante. Demasiada. Y mi mamá cocina y me comparte comida para mí y para Mariel. Pero los fines de semana me encargo yo. Las cenas, los desayunos me encargo yo. Pero, o sea, bien atendida si estás. Yo sí. estamos, estamos. Gracias mi amor. Ay, qué lindo. Tener un círculo social de amigos y de familia que, wow, yo no pensaba que iban a ser así. Honestamente. Yo pensaba que, por lo general, siempre cuando una persona se enferma, la gente como que se distancia o se desaparece en sala de tu vida. Pero me pasó todo lo contrario. Ahora ese es mi apoyo más fuerte, son las personas que están a mi alrededor, mis familiares directos, los familiares de mi esposa que también, wow. O sea, yo, yo no pensaba que el mundo era así. Cuando yo pensaba que yo podía con todo, yo no pensaba que el mundo era así. Entonces, por eso que yo digo a los pacientes de la esclerosis, no te dejes caer, no te derrumbe, después de la esclerosis hay vida. Muchísimas. La gente que piensa que estamos exagerando las cosas, yo les digo que si yo tuviera que fingir, yo fingiera por algo que fuera más creíble, no algo de una enfermedad invisible. Invisible, exacto. Por eso le digo, o sea, el asunto está en la actitud que tú presentes. ¿Esta? ¿Perdón? Sí, sí, la actitud. La actitud que tú presentes, te lo digo porque si inmediatamente te dan el diagnóstico, como dije, algo feo, tú te vas a bloquear y cuando tú ves cosas te dicen, no, yo no quiero ir para allá, entonces tú te vas, o sea, cada condición desmielinizante autodegenerativa tiene un poquito incluido de depresión. Claro que sí. Un poquito. Tú no puedes dejar a arroparte de esa depresión. ¿Cómo tú te vas a apoyar de eso? Familiares, amigos. Sí. Desarrollar el amor propio, que eso es lo más importante. Yo no sabía que eso funcionaba así. De verdad que sí. Yo he cambiado totalmente. Y esa parte de Red Médica que también les acompaña a ustedes, a los cuales también le mandamos saludos a todos los que tengan Neuro Crecer, a todo el equipo de Renacer y a todos esos pacientes que junto a ustedes. A la doctora Sara Vargas, a la doctora Viena y Santos, gracias por los apoyos que nos dan. A mi queridísimo doctor Pedro Roa. Gracias por los apoyos que nos dan. De verdad que sí. Gracias. De verdad. Hasta el doctor Milán. Milán. Ah, no, espérase. Y a todo el equipo, después se me van a sentir mal los demás. A todo el equipo. Después de Vicente Vargas, Milán, el que me ha puesto entonces el próximo 30 se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Hoy de naranja apoyando la causa. Rapidito, Mariel. Claro que sí. Para que no nos lleven. Por favor, vístanse de naranja para que nos den apoyo y sepa el mundo que después de la esclerosis hay vida. Claro que hay vida. Ayúdenos a hacer lo invisible visible. Lo invisible visible. Por favor. Hoy el color naranja es el que nos representa y sí hay vida y sí se puede y sí hay días malos pero hay días mejores. Entonces, vestirse de naranja, subirla a las redes sociales con un eslogan específico. Bueno, puede ser concientizando esclerosis múltiple, concientizando M. Haciendo conexiones. Haciendo conexiones. El lema de este año también es navegando la esclerosis múltiple. Ese es uno de los hashtags. Entonces, escuchen el inglés de Mariel también para contrataciones, señores. Exactamente. Mi número es 809. Todo lo que necesiten en temas de interpretación, traducción, ¿verdad Mariel? Vamos a apoyar también a nuestros pacientes de sus emprendimientos y sabemos que estos pacientes con este tipo de enfermedades también asumen un alto costo de los medicamentos y también en lo que podamos apoyarles a cada uno pues también estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. Sus redes sociales para quienes los quieran seguir. 89. Estoy como Carlos Gómez. Mariel en Instagram arroba Mariel TT de Toledo Tatis. Mariel TT. Y Jorge Paulino es arroba J Paulino C X en Instagram. Y también la Fundación Neuro Crecer, Neuro Crecer RD para que vayan a seguir y sigan las actividades que tienen toda esta semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi amor. Sabemos que no va a ser la primera, sino que hay mucho de qué hablar de esta condición y de otras. pero gracias por ser motivación y por acompañarnos en este día. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía y será hasta mañana. Bye. Bye.